Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Bueno, lo que hablé ahorita parece que lo tomaron en cuenta. Continuamos con Buenos Días RD, gracias por seguir con nosotros. Recuerden, las diferentes plataformas de Luna TV pueden bajar nuestra aplicación, lunatv.do, también informarse en la página web, como también a través de YouTube, Luna TV, canal 53. Ahí pueden ver parte de lo que se trata en los diferentes programas. Mire, tres funcionarios de la Superintendencia de Electricidad devengaron unos 18 millones de pesos de septiembre del 2021 a junio del 2022, en menos de un año. El Superintendente de Electricidad, Rafael Aníbal Velasco Espaillat, y los dos miembros del Consejo, Dios Rodríguez Grullón y Aura Mireya Caraballo Castillo, devengaron honorarios que sobrepasan los 18 millones de pesos. Estas 11 remuneraciones salariales correspondientes a igual cantidad de meses fijó en 7 millones 316.046 el ingreso de Velasco Espaillat y 5 millones 474.804 los de Rodrigo Grullón y Caraballo Castillo, respectivamente. Casi nada. Ay, chichi. Wow. 18 millones de pesos. En menos de un año. ¿Qué les parece? ¿Y por qué? ¿Por qué tanto? ¿Por qué tanto dinero? Mucho dinero, ¿no? 18 millones en cuánto mes? En 10 meses. ¿10 meses? Y eso que dijo Cueto en un pronunciamiento, creo que fue el fin de semana, que Luis Abinader, el presidente más económico, o sea, que busca más economía. Sin embargo, ¿vieron lo que pasó también? Porque fue para aumentarse el sueldo, el aumento en la factura de energía eléctrica, que no es de este julio, yo insisto en esto, comenzó a aumentar de forma desproporcionar en junio. No fue en julio. Entonces, yo espero el crédito de este junio. Pero lo dejaron sin efecto ya. Pero julio. A julio le van a hacer crédito en junio. Y este le va a cobrar en junio también. A mí no, José Alfredo. No, no, no. Al pueblo le cobraron un porciento más alto que lo que cobraron en julio, en junio. Y yo reto a cualquiera, al director que me diga lo contrario. Yo sí sé que en junio me cobraron, sí. Me cobraron el doble, la doble me llegó. ¿En junio? La doble no fue superar. Y en julio también. Pero claro, es que este dinero es para aumentarse los sueldos. No, no, no diga eso. ¿Cómo? Pero yo mismo, el domingo pasado, el domingo pasado echaron todo esto para atrás. ¡Ay, qué coincidencia! O sea, aumentan la tarifa en junio, súper alta. Y en julio me venden, que es en julio que me están aumentando un 9%. Pero sí el gobierno se ha ahorrado mucho dinero. El gobierno se ha ahorrado mucho. Que ha gastado quizá en otras cosas también. Que se ahorre. La función de un gobierno, de un país, es ahorrar dinero. No es eso. Resolver. Los buenos economistas no recomiendan exactamente eso. Resolver. ¿Qué se está haciendo con ese dinero que supuestamente se está ahorrando? ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde se está llevando? Porque me tienen que dar un informe de eso el pueblo. Si se está cayendo al subsidio de los combustibles. Ah. Ahí hay muchos millones de pesos. Sí, sí, ahí sí. Eso es una realidad. Eso es una realidad. Pero no me hable a mí de economía, porque un buen gerente financiero no es el que más economiza, porque hay que ver qué pasa al momento de tu economizar. Háblenme de economía cuando los funcionarios no abusen de su poder y se pongan los sueldos que le da su gana. Bueno, yo lo que creo es que... Y respeten al presidente de la república, porque es un irrespeto al presidente de la república. Yo lo que creo es que si eso no fue legal, ¿verdad? Bueno, por algo le dieron para atrás. Quizás fue legal, pero no ético. No ético. Y como el presidente habló, entonces ahí... Ah, milagro. Milagro, debería entrar ahí. Ay, milagro. Pero como usted decía, hay milagro. Sí, ya debería entrar ahí. No, que usted mismo lo ha dicho aquí, que ya hay milagro, debería darle paso a otra persona. Sí, yo creo que sí. Darle paso a otra persona para que asuma una función de esta magnitud. Hay varios funcionarios ahí que ya deberían irse para su casa. Que no esperen que Luis los quite. Sí. Pero no es porque lo están haciendo mal, sino porque ya tienen muchos años y tampoco no es que estén desacuerdos con la gente que tiene cierta edad. Pero si Luis lo puso hace poco tiempo, Luis lo que tiene dos años de gobierno, ni dos años. Sí, pero Luis tiene dos años de gobierno, pero ellos tienen ya casi 100, ahí es personal de 80 años ya. ¿Cuántos años tiene milagros? No sé, yo no calculo los años de nadie, pero yo me imagino ya que tiene unos cuantos, ¿no? Entonces, ¿a qué persona ya que deben darle paso a otro? A propósito de eso, de que deben darle paso a otro, el obispo auxiliar de Santiago, Monseñor Tomás Morel Diplan, ve saludable que el presidente de la República, Luis Seminader, haga cambios ahora, él lo dice así, por el cansancio de algunos funcionarios, él lo trató bien ahí, por el cansancio de algunos funcionarios. Qué lindo lo puso. Y también por, además del cansancio, porque algunos no resuelven. Eso lo ha dicho el obispo auxiliar de Santiago, Tomás Morel Diplan, en el día de ayer. A ver, yo estoy de acuerdo en parte con lo que él dice. Creo que sí, creo que le hace muy bien. Si usted se ha dado cuenta, los únicos cambios que han habido últimamente fueron producto de la muerte de Orlando Jovenera. Eso produjo un cambio en medio ambiente, como debe de ser, y otro cambio en el Ministerio de Economía y Planificación. Ya vemos al señor Miguel Sarah Hatton en medio ambiente y a Pavel Iza. Y a Macarrulla, el que está sustituyendo a Macarrulla por el caso de escándalo presentado por el hijo de Macarrulla. O el hijo, o el mismo Macarrulla. Es decir, que los tres cambios han sido cambios inesperados. Y obligatorios. Que no tienen otra salida. Exactamente. Cambios obligatorios e inesperados. Porque hay algunos que son obligatorios, pero no son inesperados. Entonces sería que estamos en lo mismo. No, no, no. Que estamos en lo mismo que con Danilo Medina. Yo digo que no. Los funcionarios se decía de todo de ello, se presentaban casos y sin embargo seguían en sus puestos. ¿Está haciendo lo mismo el presidente Luis Abinader? Sí, pero en el caso, yo creo que no, pero y voy a dar mi explicación. Yo creo que no en el caso de Macarrulla, por ejemplo. Porque es el único. Los otros no han habido ningún escándalo. Pero ahí hay funcionarios que la gente no lo quiere ya porque no han hecho un buen trabajo. Ah, bueno, es otra cosa. Pero cuando se habla de corrupción, de casos que son voz populi, es diferente. Porque en el caso de Macarrulla, Amén, no sé, de sus empresas y todo eso, pero el cuestionamiento más que se le ha hecho al señor Macarrulla ha sido los vínculos de su hijo en el expediente Medusa. Los vínculos de su hijo porque el que se lo presentan como acusado es al hijo de él. Pero sin embargo, José Alfredo, sin embargo, el nombre de Macarrulla, del padre, suena muchísimo en ese expediente. Bueno, el Danilo suena 26 veces en su casa. Sí, también. Está en su casa. Pero ahora mismo, ahora mismo Danilo no es funcionario. Ese hijo Vargas suena. Ahora mismo, bueno, pero el caso de Medusa se va a presentar ahora más. Ahí va a sonar mucha gente. Y los casos, la persona que sonó ahora un 9 en el caso Medusa es por la investigación que se llevó a cabo ahora, de nuevo, para presentar ya en lo que sería el juicio. Pero sí. Hay que ver qué va a pasar, por ejemplo, con Sergio Vargas que usted dice. Exacto. Pero no me diga a mí que Sergio Vargas suena igual que Macarrulla. No, no, no. Porque sonó una vez en el caso Medusa. Pero lo que quiero decir, por ejemplo. Y Sergio Vargas no es funcionario. Pero ahora por lo menos. Pero ahora por lo menos. Pero ahora por lo menos lo retiran del cargo. Por lo menos. Antes no. No, porque es que antes no se llegaban ni siquiera esas operaciones. Exactamente. Ahora por lo menos, exactamente. Antes no se llegaba nada de esto. Ahora uno dice, bueno, tendrían que profundizar más las cosas. Es verdad. Hemos visto casos como en el Ministerio de la Juventud. Que salieron dos ministras y nadie sabe dónde están. Ni qué hacen. Sí, pero Kimberly es una influencer en las redes sociales. Pero Kimberly es la que menos pecado tiene. Después de haber salido de la juventud. Sí, pero lo de Kimberly no tuvo nada que ver con la juventud. No, porque fue su gestión pasada cuando ella era alcaldesa. Exactamente. Fue una declaración jurada, una cosa de esas. O directora distrital. Exacto. Pero en el caso de la otra dama, la morenita, la que no recuerdo, nunca me recuerdo el nombre de ella, pero la que la sustituyó, que era viceministra en ese momento, cuando Kimberly era la ministra. De esa no se sabe nada. Entonces, aquí sí hay cosas que se deberían profundizar. Y que tú me vas a hablar de Nene Cabrera. ¿Qué se ha hecho con investigación? No, pero no ha hecho nada. ¿De pinta tu barrio o algo así? No, pero con él no hay nada. No, a él se dijo o se dio algo, pero incluso... Y de un funcionario que había aquí, cuando Plutarco era ministro de Salud Pública, no se investigó nada y se decía muchísimas cosas. No, él no era ministro. El jefe de gabinete. Él no era ministro. No, por ahí no hubo nada. No, porque no se investigó más allá, no hubo nada, José Alfredo. Lo mismo que pasaba con el PLD, bien cosas que no era nada, porque no se investigaba. No se investigaba. Bueno, pero nosotros no podemos... O sea, los que no investigan las autoridades... No, porque yo no estoy ya declarándolo culpable, no. Yo estoy diciendo que también se debe de investigar, porque lo que me pregunto es si está pasando lo mismo que pasaba con el PLD. Pero que si no hay nada, no va a investigar. Porque si no hay nada, no puede investigar. No, no, para Daniel no había corruptos tampoco. Bueno, no... Y ahora que vemos, vemos otra cosa. Pero que se investigó, según se investigó la autoridad y no hay nada, porque de eso hace ya cuánto? Ah, ¿quién se investigó? Un año y pico. Pero de Salud no hace un año y pico. No se investigó, se dejó ahí. No, ¿qué usted sabe? Se dejó ahí. Ah, no, yo no sé. No, lo digo yo, no sé. ¿Y usted qué sabe? No, pero es eso mismo. ¿Usted sabe algo? Eso mismo. Ah. Eso mismo. Pero lo que quiero decir es... Es que se debe de medir con la misma palabra a todos. Pero se está investigando. A todos. Hay casos que están abiertos. Hemos visto que algunos, sí, en el caso de la lotería, bueno, ni modo, fue tan obvio, ¿verdad? Dicen, Luis Dicen y su equipo ahí de fraude. Pero hay otros funcionarios que se han hablado de temas y se han callado. Es más, te digo algo. ¿Qué casos de los políticos no quedarán oscuros? Es más, te digo algo. El caso de Macarrulla, aquí se cayó de un momento a otro. ¿Cómo fue? ¿Cómo se cayó la prensa? De un día para otro no se habló más de Macarrulla. Estamos tocando nosotros aquí. De Macarrulla no se ha vuelto a hablar jamás. No, porque Macarrulla lo que ha pedido, incluso Macarrulla es ministro todavía. Sí, yo sé que él es ministro porque él está en esencia. Exacto, Macarrulla es ministro. Que no creo que vaya a volver. Lo que pasa es que Macarrulla lo hizo para desprenderse, que es lo que debería hacer todo funcionario, porque hay un hijo de él y él se menciona y para evitar escándalos en el gobierno, él ha decidido retirarse porque la acusación no es contra él. Pero, José Alfredo, él ha sido mencionado más que el hijo en el expediente. Está bien, pero no ha sido acusado. No, ahí es que, ah, mira que, mira, llama la atención eso. He mencionado más que el hijo que es acusado y él no ha acusado. No, porque es así. Llama la atención eso. Pues claro, llama la atención, Emralda, porque, les repito, hay personas que a Danilo no lo han llamado. Deberían, deberían. Exactamente, a Danilo no lo han llamado y sí deberían hacerlo. No, pero yo no estoy hablando, yo no estoy hablando porque Macarrulla esté ahora en el PRN. No, 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 no. Yo hablo en sentidos generales. Pero yo también lo estoy haciendo así. Y por eso me pregunto, si va a hacer lo mismo que el PLD, porque entonces no valió la pena el cambio. Yo también lo estoy viendo así, no, yo lo estoy viendo, no es porque se deba o no se debe investigar, ese no es mi trabajo. El trabajo de nosotros es decir lo que estamos diciendo. Ahora, yo lo que digo es lo siguiente. El hecho de que usted esté siendo citada en un caso, no significa que usted esté vinculada con eso. O que sea culpable, claro que no. Es más, ninguno de los imputados ahora, ni siquiera podemos decir que Jean Allain es culpable, hasta que no se demuestre, hasta que no sea ya declarado culpable a través de un juicio. Contra Jean Allain, contrario a Danilo Medina y contrario a Macarrulla, no hay una acusación directa. O sea, contra Daniel, si fuera así, Danilo y Macarrulla irían presos y deberían estar igual que Jean Allain. Ahora, contra Jean Allain sí hay una acusación directa. Pero todavía no ha sido declarado culpable en juicio. No, 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 no estoy diciendo que sea culpable. Lo que estoy diciendo es que contra él, contra Fernando Rosa, contra el hermano de Danilo, contra lo de la operación 13, contra la pastora y toda esa gente que está allá, hay acusación directa. Por ejemplo, Emeralda está acusada de robarse esto y José Alfredo está acusado de robarse esto. Es José Alfredo directamente y Emeralda directamente. Ahora, si hay una persona que usted hizo un negocio y, qué sé yo, ya tiene cierto vínculo, sea lícito o no, ya hay un vínculo porque está ahí en un negocio donde a usted se le está acusando. No significa esto que yo esté en ese negocio. ¿Entendés me entienden? Eso es lo que yo quiero dejar establecido. Por eso pongo el ejemplo de Danilo Medina y de Macarrulla. O sea, Danilo, como lo dice el expediente Medusa, creo que es, bueno, no sé, en todo el expediente sale Danilo bailando, pero Danilo no ha sido tocado. Danilo no ha sido tocado. Está ahí haciendo campaña y están denunciando cosas. Pero bien, vamos a ver entonces qué ocurra. ¿Quién le da apoyo? Si a usted cree que es fácil. Si en el aire habla. Bueno, y lo acompañarán otros. Y estas menciones de Danilo ya no serán menciones por el Ministerio Público, sino que de Yanhalay declara. Hay que ver si esto es una estrategia del PLD también. Hay que ver qué pasa. Usted imagina que uno de los, imagínese usted que uno de los aspirantes a la presidencia de la República. No, nada más. Vaya y visite. O usted cree que Domínguez Brito, usted cree que Abel Martínez, usted cree que Margarita Cedeño. ¿Quién es el otro? Luis de León. Karen Ricardo y Marixa Hernández no tuvieron algún vínculo cercano en un momento determinado con Yanhalay Rodríguez. Todos, porque él era un pledeísta. Exacto. Activo. No, no solamente eso. Y el Procurador de la República. Que era Procurador General de la República. Que vayan a visitarlo. Que vayan a visitarlo a la cárcel. Que tiene todo el derecho de ir a visitar a su amigo. Que vayan a visitarlo. No lo hacen. Si hubiera sido Hipólito, va. Esa es la diferencia. Menos hipocresía. Señores, nos vamos a publicidad. Regresamos con más contenido de Buenos Días RD.